Perreando, 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 reggaeton, perreando, reggaeton, la baby 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 perreando Regreso, es lo que hay, la peli perlando, side to side, TPR a Hawaii, hasta en Dubai, y son tus te dan, que me dejan blind, very fine. Decidón, es lo que hay, pa' toda aquella, aquí se luzca. Así decía, cuando empezaba, cuando cantaba, yo no te tenía. Hace como es que a mí que me gusta que la girl no beba, de esta manera cada vez que te sirva de ca, da la música para que no bailes hasta mañana. Dice, ya no puede que no haga hasta que fuera. Me gustan las placas, las rubias y las piqueñas, pero la más que me gusta es la dominicana. Yo me conformo solamente con mirarla, solamente yo con mirarla, tan solo comerla. Vacilón, yo quiero mine, quiero que me pe, que es super fine, es que quiero sentirme contigo fine, y tus te dan, que me dejan blind, very fine. Vacilón, yo quiero mine, quiero que me pe, que es super fine, es que quiero sentirme contigo fine, y tus te dan, que me dejan blind, very fine. So, si estoy bien contigo, yo no quiero estar con otra, y tú siempre has mandado todo lo que yo te pido, siempre he mandado lo que yo te pido, por eso eres mi lady, mi girlie, mi potra. No quiero perder de mí, cambiarte por ninguna, de todas las que he visto, eres la mejor que baila, eres la mejor por ti, yo canto mami chula, contigo me emotivo con la música que traiga, así es, como lo ves, como lo ves, como lo ves, escala girlie, siempre yo le digo yes, no es un no, ni un tal vez, yo te lo vendo como es, lo que le gusta es el dembow, así es, como lo ves, como lo ves, como lo ves, escala girlie, siempre yo le digo yes, que no es un no, no, ni un tal vez, yo te lo vendo como es, lo que le gusta es el dembow, escucha come es que te comés son, y se no comés a mí que me gusta que to' monta sepa come savedon, yo siempre le canta la música nueva, escucha come es que te comés son, y se no comés a mí que me gusta que to' monta sepa come savedon, yo siempre le canta la música nueva, que si don, es lo que hay, pa' toda aquella, que aquí se luzca, así decía, Cuando empezaba, cuando cantaba, siempre tenía Chos y don, es lo que hay, pa' toda aquella Que aquí se luzca, así decía Cuando empezaba, cuando cantaba, siempre tenía No estoy relajando, ni estoy eso de tu feo Estoy hablando para ti, loco, poner tus besos Pelear como pareja, los dos en una loseta Ella fuera a la cárcel, yo siempre estaría preso En prisión, con mi online Lo tengo todo, no quiero nike Ella es imprescindible, como una copa de wine I have for the time, pa' ganar de reggaeton Reggaetine en la noche, all the night Apagar las luces, turn off the light Yo quiero estar con ella